Bien, pues el martes llegamos a los números naturales, a los números enteros, números racionales y los irracionales. Pongamos acá para luego usar el pizarrón para otras cosas. Tenemos como números los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Los naturales entonces eran cualquier, los que usamos para contar, desde que se inventó el uno, haya sido con el huesito rayado, o con las uñas. Unas de las uñas eran los ponos, luego las uñas, luego los romanos, luego los remonos. Entonces, números naturales tenemos al uno, luego al dos. Vamos a usar los números índios, que son los que estamos acostumbrados. Vamos a usar dos, tres, cuatro, etc. Números enteros. Recuerden que los números enteros pueden ser tanto los... Finalmente, los números entonces siguen para representar cosas. Una persona, dos personas, tres personas, un peso, dos pesos, tres pesos. Un metro, dos metros, tres metros. ¿Todo? ¿Ah? ¿No? Ah. Perdón. Ok. Pongamos ejemplos de cosas. Pongamos los metros. Sí, metros. Metos y metros. Punto y coma. Me voy a preguntar el verde por favor. Poniendo. Punto y coma. Menos. Metos. Por ejemplo, por ejemplo, las distancias, longitudes, distancias, a qué distancia está, a qué distancia de aquí está la ciudad de Cuernavaca. ¿Saben? No saben. No han contado los metros. ¿No han sido a Cuernavaca? Oh. La ciudad de la pilla. La eterna pillavera. Oh, ciudad de la pillavera. Es una distancia más grande. La distancia... De la ciudad de México... A la ciudad de Acapulco. La distancia esa sí me la sé. Tantos años de... Tantos años de ir y venir. Ya muy muy seguido, hasta que me morí. Entonces, han sido de la ocasión para allá con mi papá. No conocen por lugar. Son 400 metros. 400 kilómetros. 400 mil metros. Sí, muy diario. ¿Más diario? Acapulco. Sí, muy diario con 400 metros. Ah, sí. 400 mil kilómetros. No es cierto. 400 mil kilómetros. A la arena. 400 mil metros. 400 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué usamos kilómetros en lugar de metros? Si la unidad es el metro. Pues para quitarle ceros como le hizo el gobierno mexicano al peso hace 20 años. Hace 20 años le quito 3 ceros. Entonces estamos kilopesos ahora. Es una forma de psicorógica, de engañar. Que se necesita menos mal. Bueno. Podemos contar los 400 mil metros si vamos caminando. Mejor porque vamos a un autobús y vamos más descansados. Pero si vamos caminando, un paso de una persona es casi un metro. Son como 90 centímetros. Más o menos la longitud de un paso de una persona. Estos cuadrados que están en el piso son de aproximadamente 30 centímetros. Si doy un paso, si se lijan, estoy avanzando casi 3 cuadros. Y me emocionamos un poquito más. Entonces los pasos son casi 2 metros. Cuando ya yo irme caminando, el problema es que tendré que irme en línea recta. ¿O no? Porque si yo quiero irme de aquí a Acapulco, pues me voy a topar con la sierra de La Jusco. Y por eso la carretera de La Jusco es así. Entonces, la distancia en línea recta no es exactamente 400 kilómetros, 400 mil metros. Pongamos, quedémonos con esa cantidad. Para fines de trabajo. Que necesitamos seguir trabajando con números. 400 mil metros. Pero mencioné, mencioné que en el camino se me atraviesa la sierra de La Jusco, ¿no? Hay otra distancia además. Otra distancia además. ¿Qué otra diferencia además de... Igualmente ya el clima no es muy diferente, ya tengo un calor del demonio aquí también. Digo, así que otra distancia hay entre México y Acapulco. Bueno, allá puedes andar en short y casi en traje de baño y no te pasa nada. Aquí sales a la calle y en traje de baño y te llevan a la delegación. En Capulco camines por la costa y en traje de baño no pasa nada. A ver, y de hecho quizá tenga que ver con eso. No con el traje de baño. Con lo que hay que puedo, me pongo el traje de baño para poder hacer, ¿qué hago en Acapulco? Bueno, de entrada actualmente ya no me meto a la... Sí, en la verca. Porque la bahía está... Pero cuando estaba limpia el agua de la bahía, ¿dónde se podía meter nada? ¿A dónde al mar? ¿Qué tan lejos está el mar de México? De la ciudad de México. ¿A qué distancia estamos realmente del mar en Acapulco? ¿Estos metros o los 400 kilómetros? ¿O la distancia es diferente? ¿Por qué? Pues por llegar, llegas a Acapulco y aparte para llegar al mar. No, no, llegas a la playa, ya. Y te llegan las rueditas y te moja y tal, tal. ¿Eh? Porque se atraviesan... Imaginemos que quitamos los cerros, quitamos las curvas y nos vamos en línea recta. ¿Eh? No, ¿qué podemos hacer? Había un ingeniero que quería hacerle hoyos a la Jusco, que para que se juega el smog. Se fue muy fuerte la contaminación en la Ciudad de México, el problema es que están los cerros, la Sierra de la Jusco. Entonces, la masa de aire sucio que está aquí no tiene para dónde irse, o sea, que se calienta y se va por arriba de las montañas. Entonces, ese ingeniero dijo, bueno, le hacemos unos hoyos al cerro de la Jusco y por ahí se va el aire sucio. Se lo echamos, se lo hace por una vaca, total. No, podríamos, imaginemos que podemos viajar en línea recta de México a Acapulco. ¿Cuál es la distancia real? ¿Esos 400 kilómetros o 400 mil metros? ¿Qué otra diferencia hay entre la Ciudad de México y la Ciudad de Acapulco? Si está junto al mar Acapulco, quiere decir que está a la misma altura que el mar. Bueno, un poquito más arriba, si no está bien andado. Cuando llegamos huracanes, por eso los parten, hay partes, sin duda. La Ciudad de México no está a la altura del mar. ¿A qué altura estamos? Estamos por arriba de la altura del mar. De hecho, en el planeta Tierra medimos otra distancia con números en la distancia, y así le llamamos, sobre el nivel del mar. S-N-M. Creo que es con minúsculas que no traigo con la... No, con minúsculas, si no hay 6, sistema nacional meteorológico, no sé. Es S-N-M. A tantos metros sobre el nivel del mar. ¿A qué distancia sobre el nivel del mar está la Ciudad de México? ¿No lo han contado? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres. Habría que contar para arriba, ¿no? Vamos a contar desde Acapulco. Ahorita bien, si voy a Acapulco. Hay diferencias formas de medirlo, totalmente medimos, y la distancia que nos da del nivel del mar a la Ciudad de México, la distancia vertical, porque la distancia real va a ser otra. Digamos, si aquí está Acapulco. A de Acapulco. Si aquí está el mar. ¿Dónde está la Ciudad de México? Dice que está más arriba, pero no está arriba de Acapulco. Está a 400 kilómetros, y por cierto, esa distancia de ahí quizás sea esta de acá. Aquí estaría en la Ciudad de México. Aquí vamos a poner la N. La distancia... Ya viste, hacia arriba. Quedó menos peor, ¿no? Creo que sí. Bueno, ok. La distancia de aquí a acá es de 2.200 metros. De aquí a acá. Son como 2.250 metros, ¿no? Por este. Ahora, lo adornemos a 2.200 metros. Sobre... Sobre... Sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Entonces, hagamos esta rastra de acá. Arriba de Acapulco. ¿Bien? Bueno. ¿Cuál será entonces esa distancia de 400 kilómetros o 400 mil metros? Pues si es la que me han dicho que tengo que viajar quitando los cerros, imaginemos. Sería esta otra de acá. Bueno, ahí está. Ahora, mis líneas rectas de este día han sido bastante curvas. Bastante no rectas. Bueno, ok. Entonces, estos serían los... 400 mil metros para poner todas las cantidades en la misma unidad. Metros y metros. ¿Bien? ¿Qué tengo ahí, realmente? ¿Un qué? Un triángulo. Un triángulo rectángulo como aquellos con los que se trabaja en Pitágoras. ¿Bien? ¿Cuál será entonces la distancia real entre... Si estos fueron los números leales absolutos. Los números naturales. Son números naturales. Si están en la naturaleza, en la distancia entre México y Acapulco. Bueno, son números naturales porque son números con los que contamos. Contamos los metros que tenemos que recorrer para ir de México a Acapulco o de Acapulco a México. O para subir del nivel del mar a la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál será el número de aquí en la distancia entre la base de la Ciudad de México? Si hiciéramos un hoyo de 2.200 metros, llegaríamos a el nivel del mar bajo la Ciudad de México. Hagan el cálculo rápido. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Esa que traumó a Pitágoras. La del triángulo rectángulo que los niños de primaria sí se lo sabían. Ni como aquí en el niño de primaria, lo van a decir que ustedes, ni modo. Entonces serían A, B y C. Entonces, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Después de que yo traía ya algunos otros pulmones. Ahí necesitamos hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está el espejo. ¿No le decían no? No, no, no. Algeráico. El despeje algeráico, ¿verdad? Pensé que... Es parte de la oportunidad, hay que despejar. ¿Cuál tenemos que despejar? B. B. B al que es igual a la raíz cuadrada... Voy a ver si me puedo hacer con el verde. Podemos terminar la clase de hoy con plumones. La raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Y eso cuánto es? Háganme un poquito. La clave. ¿Cuánto nos da D? ¿Cuál es la distancia horizontal entre la base de la Ciudad de México y la Ciudad de Acapulco? ¿Cuánto dio, perdón? ¿Cuánto? ¿Cuánto más diez? Sería 400.000 al cuadrado menos 2.200 al cuadrado. Y luego raíz cuadrada. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? A ver si lo puedo hacer. ¿Ya bien? Hoy estamos muy lentos. Como que se nos está viniendo el fin de semana encima, ¿no? Es 400 al cuadrado menos 1.500 al cuadrado. El cual, raíz cuadrada, me dio 399.993. ¿1.94? Sí. ¿Sí? ¡Ay! Mira la administración es el mismo que van. 399.000. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 999.993. ¿Cuánto más que hay qué? 93. Ahí está. Nada más que... A ver. 93. Punto. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 4. 2. 4. 6. 9. 2. ¿Me faltan 2? Sí. Ah. Están los pulvos cansados. Eso de ahí no es eso. Ok. Hasta aquí nos estamos enfrentando a qué tipo de números. Números naturales. Números naturales. Que son... Este es natural. Este es natural. Y este... A veces diría que es artificial. No es natural. No, porque nosotros no contamos... Sí puedo contar 399.993. Pero después de este tendría que contar 399.994. 399.995. Sin el punto. Pues este es no natural. Es un número no natural. Números enteros. ¿Este es entero? Sí. ¿Sí? ¿Este es entero? Sí. También. Entonces, este sí. También es un número entero. ¿Este es entero? No. No, porque tiene aquí un pedazo del número que no llega a una unidad. Entonces, es... No entero. No entero. Y... Se me ocurrió la de Acapulco. No sé. Porque me merece la distancia. Que no es exactamente esta. De 400 mil metros. O 400 kilómetros. Pero es muy aproximado. Y me gusta. Porque es una distancia que nunca se me olvida por eso. Porque todos los años sigamos a Acapulco. Otra distancia que tampoco se me olvida es a Aguascalientes. Porque todos los años en verano íbamos a Acapulco y en invierno íbamos a Aguascalientes. 600 kilómetros de México a Aguascalientes. Ahí estaba la familia. Bueno. Ok. Entonces, este... Pero en Aguascalientes no hay playa y no está al nivel del mar. Y no sé a qué altura sobre el nivel del mar está Aguascalientes. Por eso nos traje para este ejemplo esa distancia. Bien. No se vayan a hacer... Como luego subo las clases a YouTube, no las vayan a ver mis primos de Aguascalientes y se van a sentir que... ¿Por qué no pusiste el ejemplo? Porque no hay playa. Y no está al nivel del mar. Básicamente. Bueno. Ok. ¿Por qué puse el ejemplo del nivel del mar? Porque algo que se puede hacer todavía en Acapulco, pero bajo su propio riesgo, es bucear. Y no creo que se los vaya a comer un tiburón. Sino que pueden morderlos un pez lata. O un pez llanta. O un pez a pato. Está muy sucia la valla. Ni modo. Pero antiguamente se podía bucear ahí. Y podía... De hecho había un paseo. En medio de la bahía hay una figura de una virgen. No es una virgen. No es una virgen. Es una figura. Es una estatua de una virgen. Si fuera una virgen, estaría lleno de buzos ahí. ¿Alguna vamos a una estatua? No. No está en otro antiguo. Entonces. Es un paseo porque va uno con el lanchero ahí a la lanchera de Acapulco. Ahí tiene una rancha. Y lo llevan a uno a donde están las... Son lanchas con fondo de cristal. Y entonces cuando uno ve desde arriba, puede ver a la virgen allá abajo. A la virgen se puede bajar. De hecho, antiguamente era una práctica de buceo. De buceo libre. Había una práctica y hasta se apostaban ahí. No, yo sí, yo bajo. Y no, yo, yo tanto... ¿De cuánto tiempo tardabas en bajar? ¿Cómo medimos la distancia? ¿Cómo medimos la distancia? A la virgen. No, no, no hay que rezar, ni santiguar, ni sentir una veladora. No es necesario. Bueno, tomamos una línea, una regla, una cinta métrica, y podemos medir. Y la distancia que nos da la cinta métrica cuando vemos la lectura dice 10 metros. Está a 10 metros de profundidad. ¿Cómo la escribimos? ¿De verdad? ¿Cómo indico? Nunca he salido a dibujar vígenes. Pero imaginemos que es algo así. ¿Esta es la olor? Parece un hongo, pero bueno. Es la virgen del hongo. Ok. Imaginemos que esa es la virgen. Y de aquí, la distancia, de aquí a acá, esta distancia, es de 10 metros. Pero, ¿cómo sé para dónde tengo que hacerle? Tengo que indicarlo ahí con un símbolo, con un signo. ¿Cuál es? Negativo. Menos 10 metros. Aunque no es cierto. La mayoría de la gente le pone, está a 10 metros, bueno, me lo voy a hacer con él, pero vamos a hacer mejor en la misma posición, y pizarro a la misma altura. Sería 10 metros, bajo el nivel del mar. De hecho, lo puedo poner como menos 10m, sobre, suena a contradictorio, pero así se pone, sobre el nivel del mar. Porque este es un término internacional. Por ejemplo, la ciudad de Mexicali, en Baja California, está bajo el nivel del mar, promedio. Afortunadamente, está varios kilómetros allá, si no, se me llenaría de agua. El Baja California inundaría a la ciudad de Mexicali. Pero la ciudad de Mexicali está bajo, está a menos de 10, a menos de 0 metros, sobre el mar. El mar muerto, el mar muerto, no sé quién lo mató, pero, el mar muerto allá en el Medio Oriente, también está debajo del nivel del mar. Entonces, así lo señalamos, está a menos tantos metros, sobre el nivel del mar. ¿Cómo que menos sobre? Bueno, así se escribe. No es para las, ¿con qué tipo de números lo está escribiendo? ¿Eh? ¿En números? No, con números enteros, no son naturales. Estoy inventando el signo negativo. El natural es si yo le pusiera 10 metros para abajo. Vamos a montar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como cuando buceo. De hecho, tengo mi profundímetro, me lo pongo junto al reloj. Ah, por eso, el chiste era bajar, pero, ¿cómo se llama? En buceo libre, en apnea, sin respirar, sin cilindro. Se llama cilindro, no tanque. Sin el aqualum, o el scuba. Pero si uno se ponía las aletas, el visor, el snorkel, te echabas al agua, respirabas tres veces, y para abajo. Y llegabas, y tocabas uno, tres por mí, por todos mis compañeros, y te regresabas. Y así a los demás no me había que matar. Ese era el juego, ahí en la vida. Por supuesto, muchos se encomendaban a la misma para poder llegar. Yo lo que hacía, prefería mejor respirar bien. Porque no depende de la señora, bueno, señorita. Se es virgen, ¿no? Seño para no errar. Bien, entonces, ¿esto es un número natural? No. Es un número entero. Alguien ya es un número virgen, es un número santo. El sacrosanto es un número no natural. Pero, pero sí es un número entero. Entonces, los números enteros, ¿cuáles son? Menos diez, menos nueve, menos ocho, menos siete, menos dos, menos uno, que sigue, este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Bueno, aquí, cero. Sigue el cero, coma, ya no es necesario ponerle el más uno. No, no es necesario. Me quedo con dos, tres, y un, dos, 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 ¿ok? Entonces, estos son los números enteros. Son enteros porque son metros, metros, metros. se oye, llegué un poquito más abajo porque le piqué el ombligo a la vida. Y está a noventa centímetros por debajo de la parte más alta. En otras palabras, bajé este, diez punto nueve metros. Y acá está el ombligo del ombligo de la vida. El ombligo estaría ¿a cuánto? Menos diez punto nueve. Menos. Menos. Ya, no le pongo el sobrenumbre de mano. Ya, mi escala es como esta. De números positivos y números negativos. Todos esos, los positivos y negativos, estos son enteros. La pregunta, ¿el ombligo de la Virgen es entero? Pues el ombligo tal vez sí, pero el número no. Ya no sea un número entero. Sea un número no entero. Entonces, este es un número no entero. Y, por supuesto, tampoco es un número natural. ¿Bien? Entonces, es un número no natural, no entero. Vamos a los racionales. Los números naturales y los números enteros también son racionales. y sus fracciones que pueda yo mencionar como fracciones exactas. Por ejemplo, ¿qué creen? Yo nada más, bueno, alguien dice que nada más bajó, nada más bajó hasta aquí. hasta aquí se quedó. Esto es lo que vamos a ver y de la luz izquierda. Aquí se quedó. A la mitad del camino. ¿A qué distancia llegó? A cinco metros. Negativos. ¿Ese es un número entero? Sí. Sí. Correcto. Tomemos ahora la unidad como la distancia a la Virgen. ¿Recorrió todo el camino? No. De la distancia a la Virgen nada más alcanzó a recorrer la mitad. un metro. Eso es un número racional. De hecho, podríamos decir si midiéramos esto como una unidad negativa, como un número no natural, podríamos ponerlo así. Entonces, es un número racional negativo. También tenemos, podemos tener números racionales negativos positivos. Los números racionales también pueden ser naturales si son, si contamos bien, ¿cuáles números racionales pueden ser naturales? Uno entre uno. Dos entre dos. Tres entre tres. Estos serían racionales o naturales. Y estos son amaracionales. No es natural porque no vamos por la vida contando medio, 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 salvo los que están cuidando la dieta y dicen como media galleta, medio pan, media vaca. Lo que pasa es que está nada más poniendo fracciones. Luego, por esto, no funcionan las dietas. Racionales. Los números irracionales son como este. Este es no natural, no entero, no es irracional, por lo tanto es irracional. porque esta fracción no la puedo representar en forma de fracción exacta. Bien. Entonces, estos serían unos ejemplos que podríamos encontrar en la vida cotidiana de adeberas, de números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Y hay una cosa interesante en los números enteros cuando estamos hablando de los números negativos o positivos. Es un concepto importante que debemos tomar en cuenta por otro. Cuando dije yo, la distancia es de 10 metros. y no dije si era para arriba o para abajo. Si me refiero solamente a la distancia, la distancia que separa a la virgen de la playa, vamos a decir, de la lancha, ¿cuál es la distancia? ¿10 metros? No estoy preguntando a qué profundidad está. O sea, no estoy indicando el signo negativo sobre el nivel de acuerdo a mi ser del mar. Si me refiero hablando de la magnitud del número, hay una fórmula que podemos transformar los números enteros en números naturales. Cuando hablamos de los números absolutos. Y son unos que no habíamos puesto. El número absoluto es la magnitud. Y es el número sin señalar el signo que tiene. En este caso, la magnitud de la distancia que separa a la virgen de la lancha son 10 metros. la magnitud de la distancia que separa a la lancha que está aquí. Aquí está la lancha. Y aquí abajo está la virgen. De otra lancha que está aquí, por ejemplo, quizá también sean de 10 metros. Pero serían 10 metros horizontales. entonces, ¿qué distancia hay entre esta lancha y esta otra? 10 metros. ¿Qué distancia hay entre la lancha y la virgen? 10 metros. ¿Es la misma distancia? Sí. ¿Es el mismo número? Sí. No me importa el signo. La magnitud sería el número absoluto. Esto lo menciono porque en algunos casos para algunas definiciones y para algunas expresiones matemáticas para resolver algunos problemas debemos usar los números absolutos. En ese sentido, no importa el signo del número. Lo que importa es la magnitud y el número per se. Es el número natural. Ahorita soy un tanto abstracto porque estoy diciendo y me están viendo como cara del número que dice. Pero no se preocupen, yo tampoco. No, conforme vayamos haciendo algunos ejesitos o viendo algunos ejemplos de esto y cuando aparezcan los números absolutos ya estaríamos de estar de acuerdo de que hagan más claro. Ahorita lo que estoy haciendo es una especie de catálogo de números. ¿Qué tipos de números existen? Ya no me refiero a que si son indios, si son romanos, no. ¿Qué tipo de números dependiendo de lo que me puede estar informando de la realidad de la naturaleza? ¿Sí? ¿Sí? Siento que para ellos son mucho más útiles los números índios que los números romanos. Los romanos no entendían, no concebían de hecho las fracciones como o las fracciones ni racionales ni irracionales como las consideramos ahorita. Manejaban, por ejemplo, proporciones racionales, fracciones racionales. Solamente. Y no podemos escribir el número 5.5 en romano. Podemos poner la B y el punto 5. Ah, ya sé que es la mitad. ¿Cómo lo pongo? Lo escribían como medio. Medio, cuadro, media, distancia, etc. Ok. Entonces. Eh, bien. Cuando empezamos a ver los números empezamos a encontrar por ejemplo en la definición del triángulo de triángulo retáculo retáculo de pitágoras estamos hablando de los números de los cuadrados y de las raíces cuadráticas. ¿Por qué digo raíces cuadráticas? Porque ¿qué es un número cuadrado? Mucho cuidado. No lo vayan a compartir con esto de aquí. Es un 2 cuadrado. Será un 2 en una pantalla digital tal vez. ¿Qué es un número cuadrado? Un número que se obtiene a partir de la multiplicación de otro número por sí mismo. Eso es un número cuadrado o cuadrático. ¿Qué es un número cúbico? Tampoco es uno que van a hacer con lejos ahí en forma de cubito. Un número cúbico sería aquel que es producto de la multiplicación de ese número por sí mismo por sí mismo. uno. por ejemplo, déjenme borrar ese número cuadrado de ahí. Ese es un cuadrado. Vamos a tener entonces. Uno multiplicado por uno, voy a ahorrar tinta de pleno que se está acabando, voy a registrar el símbolo de multiplicación con un punto. Es una forma de la que todo sea. ¿Uno una vez uno cuánto es? Esa es la forma de hablar de la multiplicación. ¿Si le dan que está así? ¿Qué es una multiplicación? ¿Cómo lo escribimos en la primaria que era? ¿No lo escribimos en la primaria? Ahora entiendo los problemas matemáticos. No. Una multiplicación es una suma realista. Y de hecho una suma es juntar cosas. Si yo junto cosas iguales, puedo acumularlas y ver cuántas son. Si son iguales, serían un uno junto a otro uno. Una vez un uno, de hecho nada más tendría yo este, ¿cuánto es? Un uno. Un dos una vez o dos por uno, el por es el número de veces. De hecho la matemática a veces no se traduce de manera literal a otros idiomas. ¿Cómo lo dirían en inglés? ¿Eh? Bueno, en las sumas plus. Pero en la multiplicación. Times. Veces. ¿Y es tan importante esto que durante la Segunda Guerra Mundial cuando ya estaban los aliados en el continente y trataron de ganar a los alemanes en el invierno de 1942 en 1944 en 1945 de hecho en el invierno de 1944 hubo un contraataque alemán sobre la línea de los occidentes donde estaban los ingleses los americanos los canadienses. Les pusieron una. No se les quedaban los aliados. Y fue el último esfuerzo alemán. Mandaban los panzers en el invierno. Hicieron que se retrocediera la línea de los aliados y quedaron atrapados en un bosque en Bélgica principalmente. En el bosque de las Jardenas. Y además los alemanes hicieron trampas de bien por ahí. Cuando usaban algunos grupos militares como que algunas de sus tropas las disfrazaron de uniformes de aliados. Los soldados se habían capturado los uniformes y vistieron a alemanes que se parecían a los ingleses porque eran huequitos blancos tan, tan, tan. Los vistieron uniformes sobre todo norteamericanos de soldados de los Estados Unidos y los mandaron a infiltrarse en las tropas americanas. Les pedían que se pudieran hablar inglés eso sí. Si les hablaban inglés y contestaban sobre destruyen baje los alemanes. Ahí se dice me voy a subir al metro en alemán. Suben destruyen bajando. Tenían que hablar inglés los soldados alemanes disfrazados. Cuando se dieron cuenta los norteamericanos que había alemanes entre ellos empezaban a ver cómo los vamos a distinguir. Tienen uniformes iguales, se parecen físicamente a nosotros con blancos o blancos pero blancos finalmente. ¿Cómo imaginan que le hicieron? Muchos de los Estados Unidos encontraban muchos que no conocían. Lo primero que hacían era desconfiar ¿será de los míos o será un disfrazado? Le pedían que resolviera una multiplicación. Y si no le decía sí, bolas, mano. es morísimo. Porque en inglés la multiplicación es el número de veces es el número. 2 times 2 equals 4 3 times 3 equals 9 4 times 4 equals 16 1 1 times 1 1 1 1 1 1 1 1 bien, esto con abreviado cultural, la parte matemática, además ya saben cómo disfrazarse matemáticamente esta no es solamente una multiplicación cualquiera, es la multiplicación o el número de veces este número 2 veces 2 es 4 3 veces 3 es 3 este número bueno el 4, el 1 el 9, el 16 son los cuadrados de estos números naturales bien si yo multiplico el que sigue, 5 pero 5 veces 5 veces 5 ahora es 5 veces 5, ¿cuánto es? 25 5 veces 25 ¿cuánto? 125 ¿seguros? 125 esto ya no es un cuadrado es un número público ¿bien? y si fuera 6 este ¿cuatro veces 5? ¿eh? ¿cuatro veces 5? ¿cuánto? no, cuatro veces 5 5 por 5 por 5 por 5 no, 5 por 4 4 veces 5 dije 5 veces 5 5 veces este producto entonces es 125 no se confundan lo que es una potencia con lo que es una multiplicación ¿bien? a veces es fácil confundirlo cuando uno lo ve así cuadrados 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 cúbicos bien eh vayamos a los números naturales ¿cómo puedo tener un número natural 1? me diría casi un bonito es casi una ranura no solamente a partir de ¿cómo puedo tener otros números? el 1 solamente a partir del 1 nada más ¿lo puedo tener a partir de la raíz del 2? no la raíz es como regreso al número que multiplique por sí mismo ¿bien? la raíz cuadrada de 4 es 2 la raíz cuadrada de 9 es 3 la raíz cuadrada de 6 es 4 la raíz cuadrada es de 25 es 5 la raíz cuadrada de 4 es 2 la raíz cuadrada de 2 ya tratamos de hacer la vez pasada y no es 1 las raíces cuadradas algunas raíces cuadradas algunas raíces cuadradas son números naturales ¿cuáles? 4 y 1 nada más tienen una raíz cuadrada que su raíz cuadrada es un número natural el 3 no no el 5 vamos con los que siguen 5 6 7 8 9 10 hasta el 10 hasta el 6 hay otra forma en la que también podemos sustituir estos números naturales y es a partir de la división ¿qué es la división? ¿qué es la división? la división es la división está relacionada con con el concepto de las un número racionales que son proporciones por ejemplo si yo tengo un entero una uno hay un pedazo del número entero si el dos si el entero lo divido en dos perdón lo tengo medio de hecho ya lo dije si lo divido en dos si el entero lo divido si este entero lo divido en dos ¿qué es lo que tengo aquí? un medio y acá un medio ¿qué es la división entonces? es una proporción es una fracción pero es la que me da la posibilidad de encontrar fracciones que me dan los medios racionales por ejemplo yo puedo dividir el dos en dos partes puedo dividir el tres en tres partes por lo cual se va a conocer porque es más fácil ahí está ¿bien? puedo dividir el tres en dos partes y que me dé un número natural aunque me dé un número racional si me dan un número racional dividan tres entre dos ¿cuánto da? uno vamos a dividir el tres en dos partes tres entre dos vamos a dividir ahora el cinco entre dos vamos a dividir el dos entre cinco ahí si ya no me dio un número racional entonces estas proporciones estas son racionales son no racionales y este es un número uniracional estos dos mismos esto lo puedo expresar de otra manera ¿no lo han hecho así? cinco entre dos ¿y qué es? la división entonces las proporciones las proporciones nos den racionales y racionales es donde tenemos la operación aritmética de la división que algunos dicen que es el inverso de la multiplicación o sea más que veces es cuántas partes de cuántas partes puedo dividir un número entero un número entero o un número natural la mitad de los números enteros son naturales la otra mitad no lo son no son naturales los negativos los positivos sí son naturales y entonces me estoy dando el punto que puedo clasificar los números yo puedo poner voy a poner aquí en este espacio números ¿cuál te gusta? tres ¿cuál te gusta? siete ¿cuál te gusta? nueve ¿a nadie le gustan los negativos? ¿le gustan los negativos? son muy positivos hay que ser positivos en la vida hay que ser natural natural vamos a poner los números el menos tres el el menos siete el menos nueve todos estos son números ¿de qué tipo? enteros son números enteros vamos a poner así N-E números enteros podríamos tener aquí entonces un grupo o conjunto vamos a llamarle de números naturales naturales de esos ¿cuáles son naturales? a lo mejor poner aquí otro número no, está bien así estos son números naturales bien podemos entonces dividir o organizar para no consumirnos con las operaciones más aritmísticas y ya sabemos es el problema que luego usamos el mismo vocablo para dos conceptos distintos podemos organizar o clasificar a los números y fue lo que dije hace un momento que la mitad de los números enteros también son números naturales todos estos son números enteros estos son números naturales todos estos son enteros pero solo estos son naturales y aquí podemos empezar a organizar el pensamiento sobre los números o el pensamiento matemático podemos hacer organización de ideas para saber si lo que estamos viendo tiene sentido y podemos entender un poco mejor cómo funciona el mundo lo hacemos los biólogos algo que hizo Aristóteles bueno tratar de organizar es más está hasta los libros míticos una vez que en ese señor bueno es que no se dicen si era señor o señora o a lo mejor eran los dos pero en el libro ese viejito es copia de Gilgamesh que son modificadas hablan que en el sexto día ese personaje creó a un otro personaje no fue en el sexto día no fue en el sexto día no fue en el sexto día creo que lo crea y además había creado a las bestias a otras bestias digo este y qué lo primero que le dice es más por eso también dicen que es la profesión más antigua cuál es la profesión más o el oficio más antiguo según la biblia bueno el oficio más antiguo es el de Dios pero al menos que no tengamos alguien se dedica a ser Dios el otro oficio más antiguo cuál sería el oficio humano vamos a decir porque el oficio más antiguo sería el de Dios pero el oficio humano más antiguo cuál es qué fue lo primero que no eso fue hasta después de que cometí el pecado una vez una vez que crean que Yahvé crea a Adán y que ya estaban las bestias las otras bestias qué es lo que le dice que haga antes de que le diga lo que no haga porque eso lo dice después de que está la segunda la persona pero qué es lo que le dice que haga incluso antes de que la persona porque es cuando dice no es que está solito pobrecito entonces cuando dice que crea la otra qué es lo que le dice que haga en el mismo que le ponga nombre a las bestias ¿no? y eso ¿quién lo hace? los biólogos Adán era biólogo era taxónomo ustedes saben a quién le sale para su próximo examen a Sanadán a Sanadán a Sanadán ¿qué es lo que hace ahí? es de dar nombre y clasifica a las bestias del cielo y la tierra algo así el primer oficio no fue el que todo el mundo piensa sino el de biólogo ¿bien? ustedes ya saben la próxima vez en qué escribo yo escribo para hacer el mejor el primer oficio que hubo en la historia de la mandía si hubo ese biólogo bueno entonces ¿qué es lo que hizo le puso nombre y los clasificó? me dio mal porque luego tuvo que llegar Carl von Linné en español Carlos Linnéo vamos a poner en español Carlos Linnéo el creador de la nomenclatura y cronsonomía biológica original la inicial ya ha ido modificando con los años se ha ido mejorando actualmente de hecho ya más que de la economía sistemática hablamos de clavística es lo que van a estar estudiando ustedes creo que se llama clavística lo hace entonces ¿qué es lo que hizo Linnéo? ya Riemann lo hizo incluso antes de Linnéo muchos años antes de Linnéo y muchos años después de si existió Aristóteles también lo hizo recuerdan que vimos el libro de Aristóteles de las categorías parte de la categorización que hace Aristóteles pesa entre la categorización de la naturaleza entonces él hace una clasificación de los seres vivos una clasificación biológica también bastante defectuosa de acuerdo a las escándalas actuales y tomamos entonces al Linnéo como el parte agua de la categorización de los organismos ¿qué es la categorización de los organismos? la organización de ellos se categoriza como grupos o clases ¿bien? ¿qué es lo que he hecho yo ahorita con los números? una categorización de números ¿claro? no importa si son actuales o enteros todos son números pero resulta que no todos son iguales en el sentido de que no todos los números de un tipo son también del otro puedo empezar a organizar mi conocimiento ¿cómo podría yo decir eso en palabras llanas? que todos los números enteros todos los números naturales todos los números naturales todos los números naturales que me dijeron los que faltaron ahí que serían el 1 el 2 el 5 el 6 el 7 y los que sigan todos los números estos naturales son naturales pero no todos los números naturales son números enteros solo los números positivos son naturales los números negativos y los positivos son enteros pero solo los positivos son naturales ya lo organizes ¿ya? ¿ya? quedan aquí y acá perfecto tenemos entonces dos podemos decir tenemos un gran conjunto de números ¿cuál es? el de los números enteros todos los números estos son enteros aquí tenemos otro conjunto pero que que está adentro de este pero que no abarca a todos es otro conjunto que son los números enteros los números naturales otra vez los números naturales los números naturales son un subconjunto de los números enteros enteros entonces este es un subconjunto lo estamos utilizando para organizar este concepto de los números es algo llamado la teoría de conjuntos es decir hay una serie de reglas que nos permiten organizar las cosas y esas cosas las organizamos en conjuntos y dependiendo de sus características podemos ver incluso si hay conjuntos que estén relacionados entre sí y estas relaciones son importantes porque las relaciones entre números son las que nos definen a las funciones que es lo que veremos después ¿bien? bien 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 aquí necesito ver otro número ok bien ¿qué otros números hay? entonces como números es el total tenemos cuatro hemos identificado cuatro grandes grupos o quizá conjuntos el conjunto de los números naturales ¿cuál es el conjunto de los números naturales? estos están aquí en la figura verde en la amiva verde ¿bien? tenemos el conjunto de los números enteros ¿cuáles son enteros? los dos tenemos un gran conjunto de números enteros y un pequeño conjunto de números naturales de todos los números de este tipo que nos imaginemos o nos encontremos en el universo la mitad son naturales mientras que todos son enteros la otra mitad son los naturales pero cuando empezamos a contar cosas y a medir cosas nos encontramos con otros dos tales conjuntos de números como son los racionales y los irracionales los racionales son aquellos que puedo expresar en forma de una razón o proporción ¿bien? una pregunta ¿de esos números hay algún número que sea racional? ¿cómo? de estos números hay alguno que puede los tan afín en el conjunto de ciudadanos hay alguno que puede expresar en forma de los números enteros hay alguno que sea racional ¿sabes de todos? todos ¿por qué? todos los números naturales todos los números enteros son racionales por eso lo voy a poner ahora con verde son o no números racionales los tres les hemos formado una razón les hemos formado una proporción ¿ya lo se habían visto así? ¿sí? ah, qué bueno tenemos a la misma posición como yo entonces todos los números enteros también son racionales y por lo tanto los números naturales también son racionales pero tenemos aquí otros números que hemos representado nos voy a empezar a poner aquí en verde dado que ya puse el ¿cómo lo llamamos a las partes una proporción? ¿es una razón? ¿qué nombre le damos en genérico a los números de una proporción? al número de arriba y al número de abajo el número de arriba el número de arriba el denominador igual que en la primaria no ha cambiado el nombre entonces he indicado el denominador con verde voy a poner otros números que el número va a tomar ahí medio tres medios cinco medios dos quintos ¿bien? ok ya está ok con esos que tenemos ahí ya representados incluso voy a poner estos otros tres que tenemos acá un unado un medio ah no dos medios dos medios y tres medios tres tercios perdón tres tercios gracias la colección ok tendría que modificar mi representación del conjunto de los números el conjunto de los números en que está circulado con rojo es el de los números enteros tendría que hacer una modificación han aparecido en el pizarrón en esta parte del pizarrón nuevos números enteros ¿cuáles? los que puse a la izquierda ¿sí? entonces de hecho tendría yo que poner borrar esta línea de aquí esta línea roja y extenderla para acá ¿no? la forma de la amiba es lo de menos lo menos somos biólogos y conocemos a amigas lo malo es que sería tenerlas en la panza ¿bien? ok es decir tenemos ahora ahí representados en el pizarrón con los números enteros ¿a cuáles? a ver léelos ¿cuáles son? ¿cuáles son los números enteros que están ahí? no te vas a ver la quinta dimensión los voy a leer yo son 1 sobre 1 para no decir un agua 1 sobre 1 2 medios 3 tercios 3 sobre 1 7 sobre 1 así como puse el 1 sobre 1 puedo poner el 5.000 sobre 1 7 sobre 1 9 sobre 1 menos 3 sobre 1 menos 7 sobre 1 menos 9 sobre 1 estos entonces 1 entre 1 2 entre 2 y 3 entre 3 también son números enteros ¿bien? son naturales el 1 entre 1 el 2 entre 2 y el 3 entre 3 sí entonces también tengo que modificar mi amiba verde ¿correcto? la amiba verde tengo que extenderla hasta acá y hasta acá porque estos tres nuevos números en el pizarrón también son números naturales y son nada más como dijimos números racionales porque están expresados en forma de una razón o proporción ¿cuáles son números racionales? de todos los que están pintados ¿me pisaron? todos 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 voy a poner otro número voy a poner otro número que por cierto no lo voy a poner con números sino lo voy a poner con letras voy a borrar aquí el n voy a poner dos ya los mencionamos en la nación anterior pi y e pi y e ¿sí se acuerdan quiénes son? sí bueno sí es si lo mencionamos no lo especificamos por si lo mencionamos como un cierto tipo de números ¿sabes? del mismo tipo que este de acá el pi veamos los números todos los números que están en el pizarrón en este lado del pizarrón son enteros no solamente los que están en rojo solamente los que están en rojo más los tres números que puse aquí fraccionarios es más para que te quede todo igual voy a poner los numeradores en rojo de estos 20 tres dos y uno ¿correcto? entonces todos los que están en rojo son números enteros ¿estamos de acuerdo? ¿todos los números son naturales? ¿todos esos? ¿todos esos números muy medio es natural? no, no ¿todos? todos, todos todos no fíjense todos estos son números enteros los que puse el lado derecho ¿son enteros? ¿sí o no? ¿un medio es entero? no, es un medio ¿tres medios? no, como el número con el solo el es entero no porque le sobra un pelazo digamos que se pasó fue gula ese último pedazo de pastillas me lo dejo comer ¿sí? bueno aquí además se sobrepasó estos números entonces no son enteros no pueden estar en el conjunto de los números enteros ¿son naturales? como son fraccionales como son fraccionales no son naturales no son naturales ni son este enteros pero son números entonces tenemos un gran conjunto que lo voy a poner aquí punteado en verde todo ¿sí? que delimita la línea verde todos esos son números es el gran conjunto de los números ¿todos los números son iguales? no tenemos números enteros que son estos que están en rojo tenemos números naturales que son estos que están circulados en línea continua verde y los otros que están fuera del círculo rojo y fuera del círculo verde que son raciñones fíjense de hecho todos salvo voy a poner otra línea punteada ahora en rojo todos los que están dentro de la línea punteada roja son racionales y hay otros dos que son ejemplos de números irracionales otro número que podemos poner lo voy a representar con el símbolo que pusimos allá que también pertenece a este conjunto lo voy a circular así en un círculo rojo pequeño sería el número c cuadrada ¿quién es c cuadrada? ¿qué otro nombre le ponemos a c cuadrada? hipotenusa la hipotenusa de todo triángulo rectángulo es un número no entero a lo mejor le opinamos a uno por ahí que específicamente por entonces los que sean irracionales serían los catetos entonces ahí necesitamos meter otra regla que nos defina cuando c cuadrada y fue un poco el ejercicio que hicimos aquí porque aquí ¿quién fue el irracional? el profesor a poner este ejemplo este es un poco irracional no, lo hice por las distancias las distancias que además tampoco son será un número natural la distancia de México a Acapulco efectivamente no sé ahí sí lo desconozco pero vamos a dejar una tarea que es fácil váyanse a cualquier mapa de la república o tabla de carreteras pueden estar hasta el sitio de la Secretaría de Comunicación y Transportes hay recorridos virtuales no dentro de la Secretaría de las carreteras oigan que luego el website del museo no sé que recorrido virtual y no puede entrar para el museo no me refiero hay un simulador de carreteras creo que se llama simulador de recorridos en donde les indica las distancias reales en kilómetros en unidad de kilómetros en unidad de kilómetros que es un múltiplo en la unidad de distancia que es el metro en la que pueden ustedes obtener las distancias entre dos puntos dentro de la República Mexicana entre dos ciudades busquen cuáles distancias entre ciudades mexicanas son números naturales racionales en kilómetros nada más que en centímetros da podemos jugar con los decimales al hablar de múltiplos o submúltiplos ¿cuáles distancias entre ciudades en México en las tablas de kilómetros de kilómetros son naturales porque podemos contarlos en kilómetros enteros fíjense los números naturales todos son enteros no todos los enteros son naturales todos los números naturales son racionales pero no todos los números racionales son enteros son naturales y no todos son enteros y no todos son enteros un medio es entero me equivoqué bien pero tienes razón tu postulado es correcto también todos los números racionales son naturales no todos los números son racionales pero no todos los números racionales son naturales y los números y racionales no son naturales no son enteros y no son racionales pobrecito tan chorrito ok entonces la tarea es ¿cuáles distancias entre ciudades son naturales? un ejemplo algunos ejemplos ¿cuáles son enteros? ¿cuáles son racionales y cuáles son irracionales? la diapesía donde hay mucha derecha es medio irracional no no me refiero a ese tipo de irracionalidad de la conducta humana sino la irracionalidad en cuanto a que estamos hablando de números que no son enteros no son naturales y no se pueden expresar en una proporción pesada bien la sesión de hoy estuvo bastante confusa ¿verdad? que bueno que mañana hay clase porque entonces podemos digerir el pozole pesado que nos acabamos vamos a ya que hemos entrado a la actividad de conjuntos vamos a la próxima clase vamos a dar unas reglas que nos van a permitir organizar mejor las cosas que pueden ser números en conjuntos recuerden que había una tarea que hicieron de tomar una foto y empezar esa es la continuación de la primera tarea porque van a hacer ahorita no se hace hasta en el otro curso en la otra clase de matemáticas digo bueno va la tarea 8 no entonces hoy les voy a hacer un poco de trampa no es la tarea 3 es la tarea 1.1 la tarea tarea 2 no si la tarea 2 o ya tenemos 4 4 4 hagamos la 1 la 1 la imagen no la de las categorías el ensayo ah el ensayo ensayo la tarea 1 la tarea 2 fue la imagen no fue la de la de la carta astronómica no es una actividad es una forma de disfrazar las tareas todas las todas las actividades son tareas y todas las tareas son tareas si la actividad es una tarea la actividad 1 fue el mapa estelar vamos a hacer otras actividades en clase por eso ahorita hemos estado más que nada hablando discutiendo vamos a hacer unas actividades un poco más prácticas conforme vayamos a entrar en diferentes temas son especies como de experimentos matemáticos juegos matemáticos dicen otros ya ven que el programa establece que hay número de créditos de teoría y unos proyectos de práctica bueno en los cursos de química también hay cursos de química que tienen teoría y práctica la teoría donde la hacen en el aula y la práctica en el laboratorio es un truco estudiante porque en general se aprende en nuevos lugares y de hecho en mi opinión se aprende más haciendo las cosas se aprende más química haciendo los experimentos entendiendo lo que sucede nada más y nada hay cambio de color no hay que explicar por qué eso es química lo demás es nada más entretenimiento entonces las actividades son un poco como esas prácticas o experimentos en los que aprovechamos para poner en práctica el razonamiento matemático ¿bien? ok que va a haber varios el primero fue el mapa de este lado entonces la tarea 2 fue la imagen y entonces la tarea 3 es esta los elotes ¿cómo les pongo los elotes? ¿no es que otros son los elotes? no, mi hija si hubieran comprado unos cuatro yo quietos para la tarde les pongo los jueces les ponen mayonesa quesito llamándonos rápido vemos la tarea para irnos a los elotes unos esquinas tarea 4 entonces la tarea 4 ¿no? ¿cuál fue la 4? la de la distancia la de la distancia sí la de la parte este distancias llamémosla así distancias naturales distancias enteras racionales e irracionales ¿correcto? bien les decía la continuación de la imagen ya me entregaron algunas tareas y ya empecé a ver qué ilusión qué es lo que veían ahí ¿correcto? en otra hoja traten de empezar a lo que vieron en sus imágenes organizarlo en categorías ¿cómo? como quieran vamos a ver cómo lo hacen y luego ya que tengamos o empecemos a ver las reglas para organizar en conjuntos las cosas vamos a ver cómo lo hicieron y cómo lo podemos hacer mejor no es que los que escribieron el Génesis hayan sido tontos no no, 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 no estaba en su época y de hecho el libro de Génesis está basado en otro libro más antiguo está basado en la ética de Gilgamesh que es un libro que a su vez está basado en historias narradas oralmente antes de que los sumerios inventaran la escritura una vez que los sumerios inventan la escritura a partir de la escritura en números con puñas también empiezan a representar son los sonidos las letras y entonces aprenden a escribir inventan la escritura los sumerios y entonces esa historia esa épica de Gilgamesh que se había pasado oralmente por tradición de abuelos a padres a hijos lo que sigue alguien finalmente empezó a recogerla en tablillas de arcilla con puñitas iban escribiendo la historia espérate que mi palito es lento entonces más espacio y hay una gran ventaja al poder escribirlo que a veces también se pierde como ventaja respecto a las historias narradas de manera oral se han jugado teléfono descompuesto ¿sí? ¿cómo es el teléfono descompuesto? ¿alguien dice algo por allá una frase algo por el estilo se la dice a ti junto al oído se la van transmitiendo y cuando llegan al último le preguntan ¿cuál fue la historia que te contaron? ¿no? pues que dijo Dios que en un principio o sea son historias que por mucho tiempo se transmitieron de manera oral y se fueron modificando con el tiempo como teléfono descompuesto ¿bien? de ahí ahí recogió en Sumeria en la épica de Gilgamesh después eso fue hace 5.000 años aproximadamente cuando se empieza a narrar cuando se empieza a acoger ya dentro de la civilización Sumeria la épica de Gilgamesh ni siquiera fue escrita hace 5.000 años fue escrita hace como unos 3.500 años todavía menos es entonces cuando se recoge ya fue escrito en tablillas de asilla y ya entonces había otros pueblos alrededor dentro de eso el pueblo israelita que había sido conquistado militarmente por los babilonios que son descendientes de los sumerios Casubet recogen la épica de Gilgamesh y le ponen la versión babilónica los cautivos de los babilonios pues también escuchan esa historia y se la van narrando entre ellos y finalmente la escriben en la Torah que es el libro sagrado de los cabidos muchos años después se recoge en una nueva versión que es el antiguo que está en el libro de esa manera se va a modificar es la desventaja porque también luego suceden tiempos modernos cuando traducimos de un idioma a otro o cuando hacemos ediciones de ediciones de ediciones de libros por eso siempre es recomendable tratar de ir a revisar los textos originales de las teorías de Quincea ¿bien? ok bueno entonces cerrando esta parte lo que ustedes van a hacer es de la imagen que tienen ya usión ahí que vieron traten de organizarlo vamos a tomar la teoría de conjuntos para empezar a organizar de manera mejor a como lo hizo el INEOS a partir de la clasificación taxonómica que había hecho Aristóteles muchos muchos tantos años antes como unos dos mil nada más ya es menos que tres mil y quinto ¿no? entonces y vamos a ir viendo cómo nos sirve la teoría de conjuntos para organizar el pensamiento numérico de hecho vimos en el primer documental el primer día de clases la historia del número uno y la historia de los números y la historia de las matemáticas la aritmética fue lo primero y la fundaron los sumerios cuando empezaron a sumar conjuntos y luego puñas y rayitos de la aritmética y la geometría que se usó fue eso medir usar los números para medir la tierra se desarrolló la geometría por ejemplo de los griegos la geometría eclidiana entonces a partir de la geometría eclidiana y la aritmética los llamas para acá voy rápido para cerrar nos quedan pocos minutos y ya me quiero vivir también los árabes crean su cálculo álgebra recordamos también lo mencionamos alrededor del siglo octavo siglo noveño de nuestra era ya es menos tiempo de ahora para atrás ¿cuánto tiempo es? estamos hablando de más o menos unos mil cien años de los dos mil años los mil quince años de la matemática griega a los mil cien mil años de la matemática árabe a los poco más de trescientos años o alrededor de trescientos años de la matemática mettoniana de el nuevo cálculo y ya no está nuevo estamos hablando de trescientos años el cálculo diferencial integral creado por newton y leyes bueno se va construyendo el edificio de la matemática y recordemos que nos ayudó a pensar y organizar el pensamiento racionalmente racionalmente hay otro instrumento para organizar para organizar las ideas que es la lógica la lógica que desarrollan los filósofos griegos como Aristóteles como Platón como Sócrates la más clásica la más extendida es la lógica socrática que es la que organiza el pensamiento en silogismo para plantear silogismos que son los silogismos cómo tratamos de hacer deducciones a partir de una propuesta a ver si yo digo todos los gatos son mamíferos si no conoce algún gato que no sea mamífero si el gato hidráulico pero es otro tipo de gatos todos los gatos que hacen miau porque el gato hidráulico no hace miau hace chaca chaca no hace pss pss es el gato mecánico de tornillo los gatos que hacen miau son mamíferos si yo digo que los tigres son gatos entonces los tigres son mamíferos es un silogismo socrático ¿bien? o puedo decir todos los gatos son mamíferos los tigres son mamíferos ergo los tigres son gatos también es un razonable silogismo socrático yo podría decir incluso que entonces todos los gatos son mamíferos Sócrates es mamífero ergo Sócrates es un gato el hecho es que podemos caer en afirmaciones falsas usando silogismos socráticos necesitamos algunas reglas para organizar el pensamiento lógico algunas reglas más exactas más precisas como aparentan ser las reglas de la aritmética y de la geometría y del álgebra y del cálculo diferencial etcétera bueno el cálculo diferencial mencionaba yo que es de las herramientas matemáticas más recientes tiene 300 años hay una herramienta más reciente todavía matemática y es la teoría de conjuntos la teoría de conjuntos no llega a siglo y medio de edad fue planteada apenas en la segunda mitad del siglo XIX hasta entonces hubo matemáticos que pudieron plantear las herramientas numéricas matemáticas para organizar el pensamiento lógico y eso es lo que vamos a ver a partir del próximo martes martes el lunes sería ilógico que nos diéramos aquí nos vemos el martes entonces